No hubo error, no hay error, no hay error. Como todos tienen conocimiento, ya se llevó una conferencia. Se ha quedado claro que acá no hubo un error. No es solamente una palabra clave que ustedes tienen que recordar, y yo creo que como periodistas, muchos de ustedes saben la palabra en inglés, que es booster. Booster es un refuerzo. Lo cual nosotros no estamos manejando ese esquema. Nosotros estamos generando un esquema. Es cuarta dosis. No son dosis de refuerzo. Eso hay que tener presente. No es dosis de refuerzo. Es cuarta dosis. Con eso yo creo que se quedan claras las cosas. Y sí, si hubo un error, ya las entes pertinentes tomarán conocimiento de ellos, vendrán y se investigará, se hará todo lo que se tiene que ver. Como lo que se tiene que seguir, los pasos que se tienen que seguir. Gracias. No hubo error. No hay 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 error.